Dale, dale ¿Quién arranca? Vamos ¡Vamos! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Me dan 30 Eso a mí me parece que no me alcanza El talento se diga como la comida Yo soy un gordo con su panza Y ¡Wow! Clavando ya como quiero ¡Tú, tú! ¿Qué mierda te reís? ¿Cómo? ¿Qué mierda de lo que decís en free? Después me agotás a ver si te dan el kill Ahora si me falta una Ustedes no dan gracia Por esa misma razón Los suyos no son verdades Solamente falacias Este no te da la skill Este no te da la skill Es muy verdad lo que decís Pero porque no entiende el free A lo que me refiero es que yo continúo en el beat Él no te mata porque antes te motás chocando a mil Contra mí no es rima tonta Por ahí vas a pensar que este tipo adorna así el doa Y pero el dólar así no vale como persona Así no vale por millón de doba aquí No sé si entienden que lo lastimo Saco rabia a ruino Gil no podés entender que tu camino Por eso no entienden que va ganado Porque esto es bene contra force argentino El resultado Si entro y te explico en el momento yo concreto Tengo estilo con talento Te demuestro siniestro lo que hago Para mí que bueno podés el resultado Se cambia porque llevo la balanza de mi lado No sé si lo entendés Ahora te voy a explicar Que acá mis rimas yo las vengo a tirar Que vos decís que es Trump Bennett contra force Pero yo soy Bennett así que ahora voy a cagar o voy a ganar yo No sé si Kazama y bro lo que te explico ahora y termino en la oración Con mis últimos más palabras No 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 Escucha este rap mejor que estos rappers ya no me joden Será mejor que en el ritmo seguro mejoren Tendré razón que el talento es comida Entonces yo aplico la ley De que uno es lo que come Yo soy puro talento Lo muestro en este momento Conecto todos estos textos Versos ni inversos Directos desde santo verbo Estoy enfermo Viste mi mente en el ambiente Está más caliente que un termo En un mate Deja el espejo de remate En este debate Deja que lo saque Empieza el ataque Que lo que te empieza Seguro no tiene la empresa Es una defensa Lo mío se llama contraataque Se llama contraataque Eso no lo vas a ver Porque otra vez Van a quedarse todo a mi merced Van a quedar uno Después segundo Cuarto y tres Y así es como lo hago Porque primero va a perder Y no sé qué Siempre lo dice ese men Cada uno es lo que come Pero crece en base a lo que ve Eso es lo que se vive Y lo que se puede saber Otra vez como lo hice Si no lo van a querer Ey Porque sigo en desempeño De que la inocencia De lado como un niño Pero sigo con los mismos sueños Así es como yo crezco Eso es lo que hago Y ya no se queme Dímelo Te conto porque tengo skin Si No te machiques así Ey Ringo en el beat Que mono Bro comparándote Y dándote flow Yeah no Yeah no No rapeó Este bobo no rapeó Y una hit para este Que se la cortó Viene la vuelta Cambio de beat Otro beat Otro beat Vamos abajo Dale con la vuelta Una hit de guacho Que la estas rompiendo Bow 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 No como quieran Dale guacho Bow 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 Dale boludo Bow 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 3 3 2 1 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 6 7 7 8 9 9 11 12 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 18 17 18 19 19 20 21 20 21 22 22 23 23 23 24 25 25 20 27 28 32 32 28 22 22 23 23 25 25 25 26 26 27 28 28 29 29 Te caberá de Mohamed Ali, y si, ¿cómo va a seguir? Yo lo siento, porque otra vez están hablando de argumentos Pero claro, no lo demuestro, entonces lo siento Porque es falso y es ideal, tanto apuntas es real Y se olvida de ser rapero, y eso no lo creo Otra vez, así es como va a sonar, y sigo siempre en esto Solamente sé que no protesto Lo que estoy haciendo es prestarme con puro sentimiento Ey, no manches, dejemos que la jugada se rialle Aún así, puto, vos no las flashe En serio, le dicen que sos un ladrón, pero acá a mí no me flashe Entra a tu casa de papel con mis perros de la calle Rap chef, bueno, lo que le suelto a N.D.M.C., más de cerca Que Casey, que de Jaycee, no sé si me explico Te aplico el Vita para este imbécil Ey, le doy, dale das, Spiderman, Mary Janey, Gwen Stacy N.D.M.C., no la aplica Si la explica más, esto es dinamita pura Entendés, papi, venga, ve, desde que te me sé si es boliato Bueno, se vieron que se olvidaron de Dark Es algo que yo tengo que captar Yo también soy lo que como Por eso ahora mismo en mi frente vienes al rap Te lo explico en el momento, puto Ahora de un golpe yo doy balón Él le saca foto a su ídolo Y vos putito le prendís autógrafo Te lo rimo como quiero Con el flow que saco en esta ocasión Puedes no pisar esto para marcar tu presencia Está en la tapa, es solo una distracción ¡Oh! ¡Un aplauso bajo! ¡Voy a Jaycee, tío! ¡Uno al lado del otro! ¡Jurado! ¡A la cuenta de 3, 2, 1! ¡Pasa auge! ¡Déjate!